Todos los jugadores con la camiseta 51 Por todos los campeonatos logrados Por esta institución El escenario ya está armado para que reciban la copa y las medallas Por ser el campeón del torneo Apertura 2011 La tranquilidad y el orden Hay que destacarlo porque habitualmente No ocurre en la ciudad del campeonato en la Argentina La tranquilidad de los jugadores de Boca Que están paseando realmente para esta vuelta olímpica Que les permite disfrutar de un año De un cierre de año francamente extraordinario Sigue Pergolini animando ¡Vamos, campeón! 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 No solamente en la cancha sino también en los festejos El armador de toda esta fiesta es también Riquelme La copa será levantada por Juan Román Riquelme ¡Vamos, campeón! 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 ¡Vamos, Está cumpliéndola. ¡Gracias!